hola qué tal amigos de youtube este hoy vamos a ir a buscar el diafragma de la rt 250 porque la adaptación que hicimos en el vídeo pasado no quedó esto es lo máximo lo que vale rt ahora 5000 revoluciones en tablero a 64 kilómetros por hora que aproximadamente serían unos 60 kilómetros por hora reales entonces no está cagado eso así que vamos a buscar el diafragma para cambiárselo y pues ver el resultado final no de la modificación que le hicimos a la spray amigos así que pues quédense amiguitos y vamos a reparar la rt y como siempre pues los traigo a mi refaccionaria de motos favorita aquí en san pedro que ojalá y tengan lo que necesito caray vamos listo amiguitos pues ya no les enseñe la reparación pero ya quedó conseguimos un este un diafragma de motoneta desde una ds 150 y le quedó le quedó excelente y pues ya con ese este ya al parecer ahorita ya jaló bien corta ya levanta chido ya revoluciona rápido entonces ahora sí vamos a aprobar este la modificación que le hicimos al spray ahorita vamos a salir a a toyocan y va y le vamos a dar duro contra el muro hay el tren listo amigos pues ya llegamos aquí a toyocan y vamos vamos a hacer la prueba a ver si ya no se jala un esta cosa con que me mantenga en los cien kilómetros por hora constantes ya con eso la con eso lo hacemos vamos a ver ahí va ahora sí que creen que si se siguió jaloneando pero ya se recupera más pronto ya no tarda así como que mucho tiempo en en recuperarse creo que aquí ya es cuestión más de de carburación hay que abrirle un poquito más a la a la esprea de aire pues creo que sí funcionó amiguitos sí función y este y pues sí se jaloneaba pero tardaba tardaba mucho tiempo en en recuperarse y ahorita pues ya ya no o sea se jalonea pero inmediatamente que uno deja de acelerar así al máximo pues ya se se recupera y es que creo que todavía está un poquito a poquín está un poquito acelerada vamos a bajarle un poquito y a la a la aceleración y vamos a volver a intentarlo lo que es la que está viendo bueno estamos vamos a ver bueno vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!